Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Madrid en el Club de Campo, instalaciones preciosas, y tenemos un experto del caballo, de los obstáculos, y nos va a contar su experiencia en las Olimpiadas de Tokio. Se trata del famosísimo Santiago Varela. Bienvenido, cuéntanos un poquito cómo has entrado ahí en diseñar los obstáculos para la Olimpiada de Tokio y muchas más experiencias. Pues yo empecé poniendo recorridos hace treinta y muchos años, empecé en esta pista que está aquí detrás, y bueno, de poco a poco fui diseñando más concursos. Yo le debo todo al club donde estamos, porque este es mi club y es donde yo empecé mi carrera y donde la he desarrollado más, hasta llegar a lo que fue el Campeonato de Europa de 2011, que para mí fue un salto cualitativo entre, bueno, el jefe de pista que ponía con busos internacionales a ser un jefe de pista que empezó a poner campeonatos. A partir de ahí, en el 2011, de ese Campeonato de Europa, pues luego fui delegado técnico de los Juegos Políticos de Río, del Campeonato de Europa de Menores, puse el Campeonato de Europa de Menores, puse el, o sea, diseñé la final de la Copa del Mundo, la he diseñado tres veces, dos veces en Gautegos y una vez en París. He sido delegado técnico en Omaha, en la final de la Copa del Mundo también, he sido delegado técnico en Campeonato de Europa en varias ocasiones, hasta que en el 2018 la Federación de Cuestión Internacional me asignó a los Juegos Olímpicos de Tokio, como diseñador. Yo había sido delegado técnico en Río, con Guillerme, que fue el diseñador de Río, brasileño, y me asignaron en el 2018 los Juegos Olímpicos de Río, digo, de Tokio para 2020, que luego han sido en el 21. Joder, enhorabuena, eso es totalmente impresionante. Ahora me interesa saber de dónde sacas tú las ideas, la creatividad combinado con los retos para los jinetes, lo difícil, los colores, las alturas, lógicamente. ¿De dónde salen las ideas tuyas? Porque es impresionante lo que estás diseñando. Bueno, no, yo siempre, tú, tú, las ideas fundamentalmente salen de la vida normal, ¿no? Quiero decirte, para diseñar el material de obstaculos de Tokio, supongo que te refieres. Por supuesto, claro. Bueno, tuvimos que estudiar mucho de cultura japonesa, porque para nosotros, nosotros no éramos un equipo que fuéramos japoneses, y por tanto, tuvimos que leer, tuvimos que preguntar, tuvimos que consultar, tuvimos que hablar con mucha gente, y estuvimos casi un año sacando ideas. Al final decidimos diseñar 112 obstáculos, de los cuales presentamos unos 90 más o menos, y al final seleccionamos 43. Y es un comité quien al final selecciona, sois vosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros seleccionamos los altos, pero luego la aprobación es Look of the Games y el Comité Olímpico Internacional. Qué interesante. Y me parece, si no estoy mal informada, que incluso, como han sido tan bonitos, preciosas, mencionado por mucha gente, que se van a quedar ahí en un museo, incluso en Tokio. Bueno, hay algunos que se van a quedar en... A ver, según lo que a mí me han dicho, los dos saltos de los logos y la mascota, parece que han ido a un museo que hay olímpico en Tokio. El perro de Shibuya, Pachiko, ha ido al museo de Shibuya, y la asociación lo ha comprado para el museo. El Jimenjo Castle ha ido a una ciudad, donde está en la ciudad donde se encuentra. Hay un museo de la ciudad y el reparo de la maqueta del castillo está allí. Y hay otros dos obstáculos que también han ido a otros dos museos. Los han comprado dos ciudades de Japón para mantenerlos en este. Además de eso, el material de obstáculos se ha quedado en el propio Bainconen, porque es un centro hípico que va a seguir y que está para hacer concursos internacionales. Bueno, pues siempre es un orgullo, ¿no? Hay mucha gente que ha comprado saltos al fabricante, ¿no? Nosotros simplemente los hemos diseñado y además abrimos los diseños a todo el mundo. La Olimpiada es una entidad que todo el mundo hace mucho esfuerzo y entonces nosotros decidimos que el diseño sería abierto para cuando acabara y el fabricante los ha vendido, pero nosotros por eso no hemos cobrado absolutamente nada, sino que nosotros lo abrimos y todo el mundo que los ha querido replicar los ha replicado. Qué interesante. Y cuéntame una cosa, en el diseño de los obstáculos, es como en otros negocios, hay mucha innovación, se avanza mucho el material, los colores, la combinación, lo que es difícil, fácil para el finote. Lo que es más caro en la fabricación de obstáculos, lo más difícil de la fabricación de obstáculos, lo primero es el diseño, es levantar a 3D una idea, ¿no? Es decir, tú tienes algo que tú has visto y lo tienes que poner en 3D y lo tienes que convertir en un obstáculo que no siempre es fácil, ¿no? La fabricación, en la fabricación está el secreto y el problema son los saltos en 3D. Cuando tú tienes un reparo en 2D, que son dos planos nada más, no tiene mayor problema porque esos saltos son contrachapados que en realidad se montan encima de unos reparos, ¿vale? Pero cuando tienes que fabricar el 3D es lo caro. En tiempo se fabricaba en madera, primero eran pesadísimos y segundo eran tremendamente caros de fabricar. Y ahora las impresoras 3D hacen maravilloso, ¿sabes? Entonces, bueno, tiene su secreto porque tienes que, claro, están hechos, en este caso se innovó y se hicieron todos los saltos de 3D con unos materiales que permitieron a las impresoras 3D trabajar y luego se endurecían con otros materiales que son bastante curiosos. El resultado final es que la dureza y eran robustos, lo suficientemente robustos, pero sobre todo el presupuesto se redujo significativamente sobre otros Juegos Olímpicos al punto que permitió, se permitió hacer muchos más saltos que habitualmente por un precio mudráfico. Eso también, eso también, hay que tenerlo bastante en cuenta. Y como hablamos de dinero, que es un tema interesante, porque nosotros también lo vamos a ver un poquito como business talk, ¿de qué presupuesto estamos muy más o menos hablando? No te lo puedo decir porque está bajo confidencialidad. Bueno, pero por regla general, ¿de diseñar una pista de obstáculos? Es que depende, es que depende mucho, eso no es válido porque depende si estás diseñado con saltos de estándar, si estás diseñando en 2D, si estás diseñando en 3D, los saltos de estándar son una cosa, luego depende del relleno de los obstáculos, cómo es de configurar el relleno de los obstáculos, eso no es tan, no es tan directo, eso no es así, no hay un número, es como lo de las distancias en una pista, que todo el mundo se empeña, ¿y cuál es la distancia que viene? Digo, la distancia no es más que un número y depende de cómo esté utilizada, significa una cosa o la contraria, así que, no, lógico no, la gente no lo entiende y es muy difícil de entender, toda distancia que hay en una pista son números, nada más, y lo que hay que saber es qué significan, que son cosas. ¿Y cuáles son los siguientes retos? ¿Dónde vas a estar tú en el año que viene, dos años, tres años, más Olimpiadas, cuatro años? Mira, yo he aprendido que después de este periodo, de ahora si hay Olimpiadas, luego no, luego sí, no lo sé. Yo creo que lo siguiente, ahora mismo el Barcelona, que es el concurso más bonito que fue por el año y el concurso precioso en la final de las Copas de Naciones, es un comité organizado que hace unos esfuerzos, son los dos concursos que más cariño les tengo en el mundo, son el concurso de Madrid, porque es mi club, y el concurso de Barcelona, porque es mi club adoptivo, ¿no? El concurso de Barcelona. Y eso es lo siguiente que pongo y no pienso en más, si la semana siguiente voy a hacer un esfuerzo y voy a poner los concursos seguidos, pero porque Oliva es un sitio que siempre trabajo muy bien con ese comité organizador, luego voy a parar un rato porque yo tengo otro trabajo y hay que pagar toda esta fiesta, y esto es bastante caro y hay que, entonces, no, ahora no hay que pensar, yo creo que lo primero es dar gracias a Dios de que todo fue bien, que salió bien, que gracias a Dios pudimos ir y luego que salió muy bien, ¿no? Entonces, y nada más, ¿no? Yo he estado fuera de todas las discusiones y de las polémicas y no polémicas, entonces la gente pues ha ajustado lo que hacemos y a partir de ahí seguir con la vida normal, ¿no? Desde ya mi padre viene de los halagos fáciles y de la crítica destructiva, creo que hay que, las críticas tienen que ser constructivas y los halagos sirven simplemente para alegrarse la oreja, pero para nada, hay que volver a la vida normal. Es una suerte, una felicidad que la vida te haya dado esta oportunidad y que además haya salido tan bien. Para un diseñador los Juegos Olímpicos son algo que nunca pensas que te lo vas a diseñar, ¿no? Y resulta que al paso de los años pues te pasa esto y bueno, bendito sea Dios, pero a mí me siguen gustando los caballos lo mismo que antes de los Juegos Olímpicos, luego alguien me preguntó el otro día, ¿te vas a retirar? ¿no te vas a retirar? Digo, hombre, yo es que tengo 53 años, a lo mejor a todo el mundo le llega el retiro, pero tampoco veo yo la necesidad, bueno, si queréis que me vaya a lo mismo me voy, pero no parece que lo vayan a conseguir tan mal. Eso está muy bien, tú quédate aquí con nosotros mucho, mucho más tiempo, eres un fenómeno. Mil gracias, mil gracias por tu tiempo en la entrevista, un gran placer, un honor de tener con nosotros la Nani Global Cool Lifestyle Television y el Nani Global Question Magazine. Muchísimas gracias, Santiago Varela, hasta luego.